Si los que amas te dieron la espalda Hoy los brazos del Señor te aplazarán Todo estará bien Y si no tienes para pagar la casa Eres el dueño del oro y la plata Todo estará bien Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá otra vez Y tú volverás a nacer Todo estará bien Todo estará bien En mi soledad Me acompaña la fe Todo estará bien Todo estará bien En mi enfermedad Si yo así con Él Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Y así como tú eres Si para vivir No tienes razones En Jesús encontrarás Tres millones Todo estará bien Me acompaña la fe Me acompaña la fe Todo estará bien 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 Solo tienes que confiar en Él Solo tienes que confiar en Él Todo estará bien Todo estará bien Todo estará bien Y así como tú eres Porque el gozo del Señor Mi fortaleza es Y así como tú eres No tienes que confiar en Él No tienes que confiar en Él Tres millones